Sofía. ¿Qué pasa? Una carta del Athletic. Toma. Es una carta del presidente con dos entradas para el partido Athletic y Real Madrid. Wow, dos entradas. Menuda suerte. ¿Tú no quieres ir conmigo? Sí quiero ir, por supuesto. ¿Puedes meter los manteles en la lavadora? Sí, llama. Richard, ¿quieres ayudarme? Sí, claro. ¿Derecha? Izquierda. Sigue todo recto. Sigue todo recto. Izquierda. Lo siento. Hora de la Hora. No. 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 No, no. 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 Faltan 7.000 pesetas. Yo sé. Por Dios, no. Esevita, ¿tienes ya tu paga de esta semana? Ya tengo bastante dinero. ¿Cuánto tienes? Tengo 10.000 pesetas. ¿Y qué? ¿Quieres hacer una apuesta por mí? ¿En qué partido? En el de esta tarde. ¿Por quién quieres apostar? Tú ya sabes por quién quiero apostar. Está bien. Si tú ganas, me quedo con un cuarto de lo que ganes. Si tú pierdes, me quedo con todo. ¿Me entiendes? Vale. Entiendo. Adiós, Josevita. ¿Qué pasa, Richard? ¿Pelota? ¿Un partido de pelota? Sí, hay un partido de pelota. ¿Cuándo es? Hoy, a las 5. Es extraño. Es extraño. ¿Extraño? Sí. ¿Por qué? Porque... Josevita dice... que ahora no hay partidos. Pero eso no es verdad. Ahora hay un montón de partidos. ¿Quieres ir? ¿Irra al partido? Sí. Dígame. Carmen. Soy Mariví. ¿Qué tal, Mariví? ¿Oyes? ¿Te encuentras mal? Yo no. Pero la verdad es que las cosas andan mal. ¿Cómo que mal? Tengo problemas con Joseva. ¿Qué pasa con Joseva? Creo que me está robando. ¿Robando? ¿Qué me quieres decir? Faltan cosas. El otro día, las cucharillas de plata de café. ¿Y hoy? Siete mil pesetas de la cartera. ¿Siete mil? Dios mío. ¿Y para qué crees tú que necesita el dinero? No sé. Quizá. Para comprar drogas. ¿Drogas? Escucha, Mariví. ¿Mañana vas a misa? Sí. Mira. Pero si es Joseva. Ah, sí. Es Joseva. Y está con Sergio otra vez. ¿Consegio? Sí. Ese tipo tan raro. ¿Qué, Josevita? ¿Por quién quieres apostar? Tú ya lo sabes. Por el azul. Azul. Pues nosotros, por el rojo. Rojo. Un saludo. Sí, donos. Sí, donos. Sí, donos. Lojo. Sí. ¡Gracias! Mira, espero que yo sepa... No pierda. ¡Gracias! 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 ¡Pobre Joseba! Así que... Josevita ha perdido todo, ¿no? Sí, pero ¿qué nos importa? De todas maneras, nosotros hemos ganado. Un montón. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue un partido genial, ¿eh, Sofía? Sí. Por cierto, ¿qué tal el partido de pelota? Bien. Bien. ¿Había mucha gente apostando? Sí, había mucha gente apostando. Miquel, por favor, vete al almacén. Y Sergio también estaba allí, como siempre. ¿Y Joseva? Ah, sí. También vimos a Joseva Garmendia, el compañero de Richard. Estaba con Sergio. Al final del partido, se fue muy deprisa. Sergio y Joseva. Ayer les vimos. Y Sergio hace apuestas por los jóvenes. La señora Carriaga es... está... pre... preocup... pre... Preocupada. Sí. ¿Está preocupada por Joseva? Ay, Noa. Puedes ocuparte del bar. Tengo que salir un rato. Sí, 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 vale. Sí, sí, vale. Así que... Mariby Carriaga está preocupada por su nieto Joseva. Y su nieto Joseva anda aliado con ese Sergio. Ahora estará en misa. Hay mucha gente. Hay mucha gente, pero no hay muchos pinchos. Un momento. Sí, un té con limón, por favor. ¿Un chai con limón? Oiga, un fino, por favor. Un fino. Un fino, ¿qué es? Y es un tipo de vino blanco. Espera. Aquí tienes. ¿Pero qué es esto? Un chai con limón. Voy a cambiarlo. Aquí, a veces, no se bebe el té con leche. Se bebe con un trozo de limón. Mira. Gracias. De nada. Mariby, necesito hablar contigo. Sí. Oye, he pedido un pincho de tortilla. No una tortilla entera. Disculpe, señor. Este vaso está sucio. Lo siento, señor. Voy a cambiarlo. La cuenta, por favor. Enseguida. Sophie. ¿Pero qué estás bebiendo? Bebo mosto. Está muy bueno. Pero esto no es mosto. Es chacolí. Es muy fuerte. Ya lo veo. ¿Estás preocupada por tu nieto? Sí. Muy preocupada. Las cosas ya no son como antes. Y Joseba ha cambiado. Creo que está tomando drogas. No, Mariby. No creo que sea un asunto de drogas. Creo que se trata de un asunto de apuestas. ¿Apuestas, Joseba? Sí. Mi hija le vio. Parece ser que Joseba paga a un joven que se llama Sergio. Que hace apuestas por él. Por eso necesitaba el dinero. Mariby. Tú sabes que mi marido quería mucho a Joseba. Y yo no quiero que le ocurra nada. Begoña, tenemos que hacer algo. Pero, ¿dónde estarás, Sergio? Por eso no te preocupes. Yo sé dónde está. Vamos. Pero, ¿dónde está Richard? ¡Pinchos! ¡Qué rico! ¡Richard! Pero si cocinas muy bien. Qué sorpresa, ¿no? Sí, sí. Quiero ser cocinero. Serás un cocinero muy bueno. Muchas gracias. Sergio. Sí. Creo que conoce usted a mi nieto. ¿Ah, sí? Joseba Garmendia. ¡Ah! Joseviza. Sabe que lo que usted hace es ilegal. Tomar dinero de menores para apostar por ellos. No puedes probarlo. Pero puedo ir a la policía. ¿Y qué? Creo que ayer apostó por Joseba. No era mucho. Toma. Yo creo que era mucho. Era mucho más. Y en el futuro, olvídese de mi nieto. ¿Piensas trabajar en el bar para siempre? ¿Por qué? No sé. Me parece que no estás contento. Pues, la verdad es que últimamente no. ¿Qué te gustaría hacer entonces? Me gustaría... ser marinero. Quiero alistarme en la marina mercante. ¿Y qué dice tu madre? No lo sabe. Mi madre no quiere... que me hagan marinero. ¿No? Pero... yo quiero ser marinero. Como mi padre. Y como mi amigo Iker. Bueno. Pues tienes que decírselo. Sí. Sí. Ya lo sé. Tengo que hablar con mi madre. Pero por ahora... es nuestro secreto, ¿vale? Sí. De acuerdo. Yo sé que fuiste tú quien cogió las cucharillas y el dinero. Yo... Sé también que Sergio apostó por ti. He perdido todo el dinero. 10.000 pesetas. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué le dijiste? Le recordé que lo que estaba haciendo es ilegal. Le recordé que es ilegal apostar para los menores de edad. Y de paso, le pedí que me devuelva el dinero. ¿Y Sergio te lo devolvió todo? Al final sí. No sé qué decir. Pues di que no vas a volver a apostar en tu vida. Recuerdo. Lo voy a apostar nunca más. Recuerdo. Gracias por ver el video.